Oye, te estaba diciendo hace ratito, martes de martes de TV Notas, así como esta entrevista que trae con con una persona cercana a Luis Enrique, también trae una entrevista con la Mari Boquitas, que qué mal está quedando en la serie, ¿No? Muy, muy. Qué mal está quedando esta señora en la serie de 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 Gloria Trevi y tenemos residencia real, ¿De quién es esta residencia, eh? No, en Seúl, no. Un poco lejos. Yo ni conozco Seúl, ¿Tú conoces Seúl? No. Eh, oye, fíjate, y aquí está nuestro anuncio, pero hay que cambiarlo porque dice de once a doce treinta, y estamos de doce a una treinta, y después hay una entrevista, diez cosas que no sabías de Rosalía, ¿Sabes cuáles son las diez cosas que no sabías de Rosalía? Está en la revista TV Notas de esta de esta semana, y fíjate, Armando González, el muñeco exhibe a Mayer, los padres de TV, solo para mujeres, es nefasto y abusivo, aquí es una entrevista con, pues, con el muñeco. Mmm. Que lo conoce muy bien, por cierto. Y Pati Manterola, ya ves que va a entrenar un reality show junto con. Ay, sí, aburridísimo, que se estrenó el domingo. ¿Ya se estrenó? Ya, el domingo. El de, el de vamos a casarnos o algo ¿Sí? Sí, 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 me aburrió, la verdad. Yo ni. Larguísimo. Lo que pasa es que como tú ya estás casada. Estoy divorciada, Gustavo, que no se te olvide ese dato importante, por favor. Porque el otro día. Que no se te olvide. El otro día. No, no, no. Vi un post que subiste tus redes sociales. Qué bien saben las carizas tras la reconciliación. Ay, no, Gustavo, nada que ver. Oye, tú sabes que se observó y lo habían secuestrado. No, no sabía. Yo, no, mira, aquí está. Habló por primera vez de su secuestro. Me preguntaron de mi libertad. Iba, o sea, iba a Angelique Boyero, a Sabine Musié, a caray. Habrá que leerlo para, habrá que leerlo para enterarlos. TV Notas, portada rosa de esta semana. ¿Qué es lo que dice el público a través de de Facebook, Jessica Gil? Es que libertad me está pidiendo otro Zoom, ¿ya se podrá generar o no? O le digo que ya no. Ustedes díganme. Cuatro minutos, ¿verdad? Híjole. Eh. Oye. Déjame ponerle que entonces. Oye, a ver, pero fíjate que la que sale en defensa de la de Wendy Guevara es su amiga Kimberly, la más preciosa, que sale yo no sé quién. O sea, a mejor la bronca es común.